Si los malos supieran que buen negocio ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Un día me animé, cuando pasó la detuve y se lo dije. Le prometí, mi amor, te daré una vida sencilla, con las cosas que el hombre olvidó. Sin alfombras pero con sonrisas y los ojos abiertos al sol. Lo mejor de la vida es gratis, no hay pobreza teniéndolo a Dios. La esperanza será nuestro huésped, teniendo confianza habrá comprensión. Yo te ofrezco la brisa de marzo, las flores de octubre y todo mi amor. La, 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 la en el cielo fronteras no hay, a tu piel cubriré con la mía, y el invierno verano será, nuestros besos serán nuestra casa, nuestros sueños serán nuestra ley, por la playa corriendo, descalzos con la vida, juntos vamos a jugar, Dios ha puesto la dicha en lo simple y ese es el camino a la felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.